Hay gran expectativa acá y es que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció esta mañana en Piura que hoy se iba a dar la juramentación del nuevo ministro de Salud que iba a ser el reemplazo de Jorge López. Esto, según había indicado el mandatario, iba a ser en horas de la tarde, sin embargo ya son 7 y 19 de la noche y hasta ahora no se da esa juramentación, pero ¿cuál es la información que se tiene hasta el momento? Y es que una de las voceadas para ser la ministra era, o es, a un congresista de Perú Libre, también vocera Kelly Portalatino. ¿Y qué podemos decir en relación a ella? Pues que en efecto Kelly Portalatino llegó acá a Palacio de Gobierno, ella ingresó por la entrada de Desamparados, tenemos exactamente su llegada registrada en FIDEO y sorprendió mucho y se le hizo el llamado, se le dijo ministra y ella lo que hizo fue voltear y saludar con una sonrisa. Ahora, lo que se le hizo el llamado, se le dijo ministra y ella lo que hizo fue voltear y saludar con una sonrisa. Ahora, lo que viene luego, compañeros, es que hasta acá, hasta donde estamos ubicados todos los colegas de prensa, llegó su equipo de prensa de la todavía congresista Kelly Portalatino y nos refirió de que la juramentación se estaría dando para las 9 de la noche y nos contó un poco la historia de cómo ha sido todo esto, porque todavía estábamos nosotros en duda si es que iba a ser Kelly Portalatino o en todo caso sería otra persona quien asumiría esta cartera. Sin embargo, lo que nos refirió es que la parlamentaria estaba cumpliendo su semana de representación en Ancash. Ella recibe la llamada ayer por parte de Palacio de Gobierno para decirle de que venga a Lima para asumir el cargo. Y es así que hoy en la mañana llega a la ciudad de Lima y en la tarde ella es recogida hasta su domicilio para luego llegar a Palacio de Gobierno. Y es que hay que precisar también de que la parlamentaria llegó en un vehículo oficial hasta la entrada de desamparados, lo que prendió todas las alarmas porque era la persona más boceada para esta cartera y llegó a las 5 y 20 entonces en un auto oficial y no negó ser ministra cuando se le llamó para que pueda declarar. Sin embargo, ya no declaró, ingresó rápidamente a Palacio de Gobierno. Esa ha sido la información y el movimiento que hemos tenido acá desde exteriores de Palacio de Gobierno. Ahora los ministros han ido llegando uno a uno, en realidad muy pocos en la tarde no se ha registrado la llegada de algún ministro, por lo contrario, la ministra de Energía y Minas se retiró. Sin embargo, hace unos 10 minutos quien llegó fue el ministro Prado, ministro de la Producción, y hace apenas unos 3 minutos llegó el ministro de Trabajo Salas. Ese es el panorama entonces que tenemos a estas horas de la noche. Por parte del Palacio de Gobierno todavía no hay ninguna convocatoria, ninguna invitación para que los medios podamos pasar a ser parte de esta juramentación. Tampoco hay un anuncio donde se indique que en todo caso la juramentación va a ser a tal hora, pero sí se nos ha adelantado por parte del equipo de prensa de la parlamentaria que esto sería a las 9 de la noche y que ella asumiría la cartera. Ahora asumiría porque podemos esperar cualquier sorpresa, de pronto todavía quedan como 3 horas. Podría llegar otra persona quizá, entonces vamos a estar atentos y con mayor información, detalle y todos los pormenores que sucedan acá en Palacio de Gobierno regresamos inmediatamente.